Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play. En este video le preparo una recomendación para ver en la plataforma Netflix y le tengo una miniserie, una miniserie que me pareció bastante, bastante buena. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito amablemente, como siempre, a que se suscriba a este canal de youtube que es Taylor Jesús y también active las notificaciones. También agradezco a las personas que nos han apoyado con sus donativos económicos esta semana, aquí pongo los nombres, muchísimas gracias y también usted está viendo los datos de la puente Paypal y los datos bancarios por si usted gusta apoyarnos de esta manera. De antemano también le agradezco mucho. El título de esta miniserie es Mi querida niña, así la adaptaron en México, el Netflix de México, es una producción original de Netflix y en otros países también de habla hispana, la adaptaron como Mi dulce niña y el título adaptado al inglés, por si usted vive en otra ubicación geográfica, es Dear Child. Es una peli, es una miniserie alemana, muy muy buena, es nueva de este año 2023, se acaba de estrenar el día de ayer en Netflix y son seis episodios de esas series que ya le he dicho a mí me gustan porque son rápidas de ver, es como ver una película larga y pues me pareció sumamente buena, ¿sabe? Es un thriller policiaco, con crimen, con drama, creo que bastante bien hecho, tiene algunos buenos giros de tuerca como se dice, algunos clichés. Pues si usted le hace al Sherlock Holmes como yo, que ya de tanto ver este tipo de películas y series en estos temas, ya medio adivina algunas cosas, pues algunos resultan no obvios, pero sí uno los puede medio adivinar y otros no, otros sí nos sorprenden y creo que esa historia como está contada en estos seis episodios que duran alrededor de 40 minutos cada uno, pues resulta interesante, atrae mucho, lo tiene uno ahí a la expectativa. Yo, para ser honesto, como no sabía nada de ella, que por cierto Gemeligo está basada en una novela que fue muy exitosa, publicada por primera vez en el 2019, del mismo título, una autora alemana, pues al principio cuando vi los primeros minutitos del primer episodio, yo dije a lo mejor se va a tratar como aquella película que él ha recomendado por lo menos un par de veces, ya tiene algunos años, que es la de la habitación, la habitación Room, se llamó en inglés, buena película, pero no, me sorprendió bastante con estos cambios y déjenme le digo el contexto. Le voy a platicar básicamente el primer episodio, para no hacerle un spoiler, pues de entrada vemos a una familia compuesta de dos niños, niño y niña, la niña es la más grande, tiene 12 años, aunque se ve mucho más chica en tamaño, y la mamá. Están jugando en su casa, de repente escuchan que llega el padre y vamos, entra, pues yo no sé si decir el miedo, el pavor o llega el orden, ¿verdad? Se alinean las tres personas, la mamá y los dos hijos, hija e hijo, y al padre no lo vemos, solamente vamos, sí lo vemos, pero no vemos nunca su cara, y le enseñan los tres habitantes de la casa, le enseñan sus manos de esta manera, y primero así, luego así, y los revisa cada uno, a los niños les da un premio, ¿verdad? Y a la mujer, que se le ve bastante nerviosa, temblando, le dice que, pues le hace ahí un comentario, ¿verdad? Que usted se va a dar cuenta, la dureza, la firmeza y el temor que sobre todo le tiene la madre a este hombre. Están encerrados, están viviendo en cautiverio prácticamente, no salen, la puerta tiene una seguridad impresionante, él es el único que tiene llave. Prontamente nos vamos a dar cuenta que de una u otra forma, la madre logra escapar con la hija, y un vehículo las atropella, o más bien atropella a la madre. De esta forma, madre e hija, que la hija salió a ilesa, llegan en una ambulancia a un hospital, y nos enteramos que el nombre de esta mujer, que lo reportan las autoridades policiacas, es escuchado por otro hombre, y este hombre, este hombre que escucha el nombre, le notifica a un matrimonio ya de edad avanzada, sobre lo que podría ser la persona que habían atropellado, esta mujer que habían atropellado, podría ser su hija, que había desaparecido 13 años antes. Y usted ahí empieza a ver todo el embrollo de las historias que hay detrás, y con eso empieza, porque, y esto viene el primer episodio, cuando llegan este matrimonio ya adulto, mayor, ya grandes, al hospital, a ver si se trataba de su hija, por reconocer simplemente, o haber escuchado que se trataba del nombre de su hija que había desaparecido, pues al llegar al hospital, la ven, y resulta que no es su hija. Y se quedan sorprendidos, y dicen, ¿cómo es posible? No puede ser, esta no es nuestra hija. Bueno, uno en un segundo piensa, bueno, pues no es la única persona que pudo haber sido accidentada con ese nombre, tampoco es un nombre muy, muy raro en Alemania. La cosa es que cuando ven a la pequeña, la ubican perfectamente bien, porque la niña sí es idéntica, sumamente parecida a la hija que ellos habían perdido, ¿sabe? Entonces es, es un, comienza, le digo, esta historia y las investigaciones y las confusiones son demasiadas para entender de lo que se está tratando y de lo que está sucediendo en ese momento. Conforme vayan avanzando los episodios, vamos a ir entendiendo un poco más, o también nos vamos a ir confundiendo y enredando un poco más, y va a ir descubriendo cosas interesantes en estos giros que da la historia de esta miniserie, de esas interesantes de intriga, que nos mantienen en suspenso, que nos mantienen a la expectativa de lo que va a suceder y que nos puede hacer pasar un muy buen rato. A mí me lo hizo pasar, créanme. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales, gracias por escribirme en ellas y ya sabe lo que les deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.